muy buenas gente de youtube en esta ocasión un pequeño vídeo para explicar el uso de todos los objetos en granny 3 comencemos el fusible será para colocárselo a la máquina que controla el acceso de la reja principal esta máquina no funcionará hasta que echemos a andar el generador de energía eléctrica que se encuentra en el patio la llave del arma servirá para abrir la caja donde se encuentra la resortera las piedras que spawnean en el patio las usaremos como munición para la resortera la resortera tiene diferentes usos ayudará a bajar los jarrones que se encuentran bajo el techo en la parte superior de la mansión servirá para aturdir a granny o al abuelo por un tiempo al aturdir al abuelo le podremos quitar la escopeta también servirá para romper el cristal de la habitación asegurada en la estación del tren los jarrones sirven para colocarlos en los pedestales de esta habitación es muy importante llenarlos de agua antes de colocarlos para esto los llenamos en el barril de agua que se encuentra en la cocina al colocar ambos jarrones girará un mecanismo bajo esta trampa que abriremos con una llave más adelante la palanca servirá para abrir las siguientes cajas de madera la primera se encuentra en el sótano y la segunda en la parte superior de la mansión la manivela sirve para bajar el puente que nos lleva a la reja principal de escape el interruptor eléctrico nos sirve para restaurar la energía del tren una vez colocado accionamos los tres interruptores esta llave nos sirve para abrir el candado del cobertizo este cable será necesario para echar a andar el generador que se encuentra en el cobertizo con esto se restaurará la energía eléctrica del elevador de la cocina y de la máquina que controla el acceso de la reja de escape principal ya que tenemos energía eléctrica se puede subir al último piso a abrir la reja la tabla servirá para colocar la de puente en este sitio y poder avanzar el coco lo llevamos a la guillotina y lo cortamos con la llave de seguridad abriremos la caja fuerte que se encuentra en el baño del segundo piso de la mansión el oso teddy nos servirá para que es la hendrina nos haga drop de un objeto lo único que tenemos que hacer es colocar el teddy en esta mecedora de bebé la leña nos servirá para encender el fuego de la chimenea que se encuentra en el segundo piso de esta manera correremos al cuervo que se encuentra en la parte superior así que lo colocamos con los cerillos prenderemos fuego a la leña una vez hecho esto podemos subir al techo veremos que el cuervo que estaba en el nido se ha ido y podremos recoger el objeto que cuidaba con la moneda podremos obtener nuestro pase es necesario para abrir las puertas del tren el acelerador lo colocamos en este sitio para comenzar a dar marcha al tren la llave del tren la colocamos en este sitio para encender el tren la escopeta tiene diferentes usos ayudará a bajar los jarrones que se encuentran bajo el techo en la parte superior de la mansión servirá para disparar a granny o al abuelo también servirá para romper el cristal de la habitación asegurada en la estación del tren la podremos recargar con munición situada de manera random en la mansión esta llave nos sirve para abrir el candado de la escotilla que se encuentra en la habitación de los jarrones si el vídeo te ha gustado no olvides darle manita arriba y suscribirte gracias y hasta la próxima